Hola amigos de Diario Las Américas, hoy nos acompaña Chamsi, nos introducimos en su mundo para contar lo que ha sido de esta exposición recientemente inaugurada y que próximamente también concluye para finalizar el mes de mayo. ¿Qué te inspiró para hacer esta exposición que incluye también pinturas, instalaciones? Sí, pues la inspiración viene llegando hace muchos años porque primero fue un video que yo vi de la organización que estoy apoyando hace casi tres años ya que me impactó mucho. Sentí algo tan fuerte, me empecé a llorar y se me abrió la conciencia sobre el tema. Tenía tan presente en mi conciencia que este mundo de tráfico de niños, sobre todo por el tema sexual, fuera tan prevalente en el mundo y lo difícil que es poder combatirlo efectivamente y es un problema global. Y entonces fue el año pasado en diciembre que estaba, se estaba meditando mucho y buscando algo que hacer creativamente, una inspiración y me estaba llegando en el transcurso de una semana unos sketches que formaron la base de esta colección y sentía que con eso ya había encontrado como una raíz de algo que iba a crecer y de ahí me puse a trabajarlo. Sí, efectivamente como explicas el tráfico humano es un gran problema a nivel global y bueno ya si hablamos del caso de los niños es mucho más complejo y triste por supuesto. Hay de hecho en el condado una campaña por parte de la fiscal Katherine Fernández Rondel sobre el tráfico que se activa siempre cuando hay grandes eventos. ¿Cómo se integra desde el punto de vista artístico este trabajo que tú propones al resto de las acciones que se llevan a cabo por parte de la comunidad? Claro, pues aquí está lo importante porque todos tenemos algún poder de contribuir a lo que es el combatir este problema y yo como artista quería apoyar y aportar lo que sea mi creatividad y poder demostrar otro punto de vista poder ilustrar lo que es lo que yo he podido interpretar sobre este mundo para ayudar a aumentar la conciencia y traer más gente a la causa para poder aumentar los números de la gente que lo viene combatiendo porque si no hay el apoyo suficiente no para, pero cuando la comunidad entera está entregada a querer pararlo yo creo mucho en el poder del ser humano. Esta colección ha sido muy emotivo, me ha movido mucha energía y emociones sobre todo estamos detrás de una pared que es muy significante que me llegó la idea la última semana de cómo lo iba a mostrar tenía la idea hace varias semanas pero no fue hasta los últimos días antes de la exposición que dije lo voy a poner en esta pared y lo voy a hacer de este formato porque antes lo iba a hacer en canvas esto da mucho más efecto pero me tuve que meter y entender estatísticas que son dolorosas de saber y de saber y entender este mundo que que es bien oscuro pero el punto de esta pared que tenemos detrás es que estos números no reflejan la realidad se llama underreported subreportado no solo porque no llega la cobertura que merece este tema pero porque estos números al final no se han reportado lo real o sea, si vemos aquí que son 12 millones quiere decir que hay más gente si son 1.6 millones de niños tiene que haber más niños y casi todos los estudios que hablan de las estatísticas todos dicen lo mismo que estos números no reflejan la realidad mira, aquí al lado tengo la pintura que empezó la colección que se trata de la búsqueda del material de abuso sexual de los niños en línea se trata del dark web de la web oscura y entonces se ve reflejado muchos temas de ese mundo y la telarraña te entra a la vista y ves el personaje que está está cogido por esa telarraña pero muy importante es el panel que está al mismo a la derecha en donde yo tengo representado lo que es el niño interior del delincuente de un niño interior que está atrapado atrapado con sus emociones con figuras que representa a ese niño y al final aquí abajo se representa también lo que significa un trauma sin resolver todo esto está reflejado para mostrar el subconsciente de alguien que está en esta búsqueda que está atrapado por el web oscuro para demostrar que hay mucho más psicológicamente que está influyendo este delito que desafortunadamente es tan grande en el mundo saliendo de la telarraña estamos viendo diferentes objetos que están cogidos en esta telarraña del web oscuro esto apoya la pintura que se llama no hagas clic al play para poder demostrar en un formato más grande esto es una pared que mide ocho pies de alto para poder dar más efecto al espectador a lo que estamos viendo en este mundo donde se busca material de abuso el teclado no tiene el teclado de escape el escape y en rojo están letras que serían de la búsqueda y todo esto representa con el el usb y los juguetes de niños partes y esencias de lo que es esta búsqueda y este mundo negro aquí al lado tengo la pintura que se llama no para la venta esta fue la última pintura que yo pinté para la colección y es un estilo diferente que yo introduzco para la colección en donde yo me puedo expresar como artista y dar mi declaración de artista sobre el tema de lo que se trata esta colección no para la venta que está bien visible en frente de la cara de lo que es un joven o una joven para poder dar un poquito del mensaje también expresando el dolor que representa este mundo y también lo que yo siento como artista en tener que transmutar todo lo que yo he entendido sobre este mundo y querer representar esto en formato grande es la pintura más grande de la colección y es esa declaración para el espectador amarcontro juntar de la 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 Gracias.